Bueno, hola. Estoy aquí en un lugar donde he llegado antes del mediodía. Anoche estuve parando en un lugar donde... una estación de servicio, la más pobre de toda que he visitado. Pero bueno, después que armé el campamento me dijeron que no había ducha, que cerraba a las 10 de la noche, pero la pasé bien. Y hoy llegué antes del mediodía al acceso a Colón, que esto es ni más ni menos que San José. Y estoy en un lugar muy, muy lindo. Un césped extraordinario, un campo bárbaro, limpito. Así que voy a acampar acá, con un detalle que vine a la estación de servicio Shell y la primera vez que me dicen que la ducha es exclusivamente para camioneros. Pero bueno, lo hablé, le pedí, me dejaron ducharme. Y bueno, acá voy a hacer campamento para mañana, los 50 kilómetros que faltan para el Palmar, hacerlos mañana, lo podía haber hecho hoy hasta la última hora, pero no me quise matar de gusto, no se justifica. Y bueno, estoy acá, armé la carpa, al lado de otra que ya está armada, gente que ha venido antes que yo. Pero bueno, es la única mesita que hay, la compartimos y yo la llego a necesitar, ahora voy a ir a tomar unos mate, a comer algo al shop y a usar el wifi. Y mientras tanto estoy acá. Acompañado por... por algunos telitos. Esta canchita de fútbol, genial. A ver si... Si puedo ver. Ahí están, los telitos. A veces andan picoteando, a veces están echados, no sé si tendrán ido. Yo, por las dudas, no los voy a molestar. Bueno, este es el entorno. Está algo nublado. Y ahí está. El hotel y el lavadero a la vez. Hay otra carpita, hay un muchacho ahí, ahora lo vamos a saludar. Yo pienso que vamos a estar cómodos, ahí está la estación de servicio. Ahí pasa la ruta. Bueno, si queremos hacernos una sopa de hongos, acá podemos hacer sopa de hongos. Tenemos hongos. Dice la canción sopa de caracol. Acá podemos hacer sopa de hongos. Bueno, esto es todo. Hasta la próxima. Ojalá que desde el Palmar. Bye, bye.